Vendo por, vendo por, confía en inmobiliaria Vendo por para vender o alquilar tu propiedad en Barcelona Vendo por, vendo por, tu inmobiliaria de confianza en Barcelona De Barcelona Para grandes y papé obiliarios, ellos villarán con todo con vendo Por la venta y alquiler tranquilo serán No, no dudes más Vendo por, es tu solución y inmobiliaria en Barcelona Vendo por, vendo por, vendo por, Österreich tranquilo serán No, no, no dudes más Vengo por los tranquilos, se largan de todos Después se largan de todos, son los que cargan de todos Son expertos inmobiliarios, te lo facilitan todo Tu vivienda en las mejores manos, con tranquilidad Segurada, inmobiliaria, vengo por el Barcelona Me confían, vengo por la tira y satisfacción Te lo aseguro, no esperes más, ya no hayan Vengo por tu inmobiliaria ideal Olvida, tienes tres y pateleo, vengo por la CEPO Recomendados, para que disfrutes de tu nueva vida Enseguida compra, vende o va alquilando los mejores Vengo por la CEPO